Hola amigos, que chau Este video, que ustedes lo eligieron Para serles muy sinceras, estoy emocionada por contarles En parte si, en parte no Pero Si Este video se trata sobre mi Se trata sobre mis 15 años Mi experiencia personal Esto comienza Después de que cumplí 14 años Es decir, alrededor del 15 de junio del 2014 Y cuando mis supuestas me preguntaron Si yo quería tener una fiesta de 15 años A lo que yo Desde el inicio respondí que no Lo sé, ustedes estaban esperando ver algo así Pero no En ese entonces En mi época de los 13, 14 y 15 años Las fiestas no eran ni cosa Así O sea, yo era una amargada en las fiestas Yo iba Y era como que me la pasaba sentada Y solo escuchaba la música Y nada más O sea, no hacía nada Así que sí, amigo Lo más fácil que dije fue No, no quiero nada Y en ese entonces No sabía nada de vestidos No sabía nada de espaldas O sea, era como que otro niño mal Bueno, tampoco así Pero Casi Pero bueno Acuerdo que les dije que no Y cuando Mis abuelos Y mis tíos Se enterraron Se volvieron locos O sea, como que lloraron Y luego Me dijeron así como ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué rayos no quieres una fiesta? Es la ilusión de todas las niñas de 14 años Que van a ser 15 Y tú Tú no quieres una fiesta Y bueno O sea, el conflicto era un poco más Así Así el lado de que O sea, es una fiesta Mi historia Mi familia siempre decía Como que bien fiesta Y así como que les encantaba Y todo eso Así que sí Se quedaban así como O sea, ¿qué te pasa? Y bueno O sea, yo seguí Me decía que yo no quería Ni fiesta Ni nada de nada Pero que si no ¿Quieres un fiesta de 15 años? ¿Tienes un viaje de regalo? Entonces yo dije Fácil Voy a pedir un viaje Y yo quería Bueno, sigo queriendo obviamente Quiero volver a ir a Cuba Así que yo dije Yo quiero ir a Cuba Fácil Está cerca Hablar español O sea, todo era como que Aquí está ya ¿Para qué me voy a más? Y pues a eso obviamente Mis abuelos principalmente Nos estuvieron al 100% de acuerdo Así que siempre estuvieron Buscando la manera De convencerme En que tuviera Una fiesta de 15 años Y bueno Así me estuvieron insistiendo Mucho tiempo Hasta que Por fin decidí Que estaba bien Que iba a dejar Que hicieran una fiesta Como con excusa Que a mis 15 años Les dije Usen Mi fecha de cumpleaños Mi Mi edad Como excusa Para que ustedes hagan su fiesta Y ya voy Ya me voy Bueno Todo resultó En que íbamos a hacer Una carne asada En un lugar Que es como un parque Aquí en Michacán Que se llama O le decimos Como el kilómetro 23 Que les voy a dejar El nombrecito Aquí No me acuerdo Cómo se llama Pero el punto Dice que bueno Ahí de acuerdo Que iba a hacer Una carne asada Y que iban a invitar A toda la familia De parte de mi abuela Y pues bueno O sea cuando En otros cumpleaños Son Hay como dos tipos De reuniones Una es en la casa De mis abuelos Y desde como Con la familia Más como Allegada a nosotros Y la otra Es nada más Como entre Mi núcleo familiar Y nos vamos al cine O yo decido A dónde vamos a comer O no sé Y listo Es mi regalo Así que pues Obviamente para mí Yo no estaba como Que lo más feliz Por la fiesta Pero dije Bueno Está bien Ya que Todo empezó A organizarse Desde entonces Empezaron a llamar Las familias De que los invitamos Son los 15 de Emilia Y emocionense Aunque no va a haber fiesta Pero emocionense Para esto Dio como Más o menos Esta fecha Y pues en ese entonces Ya habían empezado Como a organizar las cosas Habían visto Que carnes Y no De cuánto Todo 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 eso Y como Más o menos A inicios De mayo Del 2015 Llegó Un nuevo Integrante De nuestra familia Que lo Lo llamamos Chiquitín Que era un cachorro Muy pequeño De un Un labrador Y pues bueno Mi hermano Y yo principalmente Nos encariñamos Muchísimo Muchísimo Con ese perrito Lo tuvimos Que llevar De nuevo A donde Como De donde Lo sacamos Que en si Era la casa De mis abuelitos Donde ahorita Está Canela Y bueno Cuando lo llevamos Bueno Con nosotros Quedó aquí Como Trece semanas Más o menos Y bueno Lo volvimos a llevar Allá Porque pues Allá pertenecía Y todo Y a los pocos días Pues se cayó En un charquito Y se enfermó Se enfermó Muy mal Así que pues bueno Aparte De lo de la fiesta El perrito Era como Otra preocupación Para nosotras Siguió organizándose La fiesta Yo seguía Sin querer Hacer nada De fiesta Y bueno Todo empezó A darse Y más o menos Dos semanas Ah bueno El perrito En serio Se puso Muy mal Al grado Que no comía No tomaba agua Nada Se puso demasiado Flaco O sea No era Era horrible Y dos semanas Antes de que fuera La comida El veterinario Nos dijo Que probablemente El perrito Si podría Salvarse Que había La posibilidad De que saliera Adelante Y que volviera Toda la normalidad Así que todos Estábamos muy Intencionados En que El perrito Estaría bien En que Todos Iba a solucionar Y que iba a tener Mi comida Muy lindo Y todo Y una semana Antes de que fuera El evento Pues el perrito Se puso de nuevo mal Y justo Un día Antes De que Pues Fuera La carne asada El perrito Pues se puso Muy mal Empezó a sufrir mucho Padeció Toda la noche Así yo solo Le digo No paraba de llorar Mi mamá Estuvo muy al pendiente De él Y bueno En la mañana Pues obviamente Yo tenía que levantarme Temprano Arreglarme Estar lista Para lo que se Venía en todo el día Que era la fiesta Y pues Mi papá Se contactó Con nuestro veterinario De confianza Que era el que También estaba Con el perrito Para preguntarle A una veterinaria Allí en Morelia Para llevarlo El que Viéramos que tenía O no sé Y me dijo Mi papá Que lo acompañara Y yo me llevé El perrito en brazos Y todo Y llegamos Todo resultó En que Durmieron el perrito Esa mañana Así que yo O sea Lloré ese día Como no tenía una idea Yo después de eso Yo les juro Que yo les dije Ahí en la casa De mis abuelos A todo el mundo Yo les decía ¿Saben qué? Cancelen todo Yo no quiero hacer nada Yo no quiero ir a ningún lado Yo me quiero quedar A llorar aquí Sola Sin que nadie me vea O sea Yo estaba súper triste Dios No sé de qué rayos De qué manera Me convencieron De que si fuera A la carne asada Porque era como Muy lógico Que llegaran Sin la festejada Así que pues Si llegamos Y pues obviamente Yo de mala gana Porque yo no quería Hacer nada Y pues bueno Empezaron Empezaron a llegar Más personas Empezaron a llegar Mis tíos Y todo eso Entonces pues tuve que estar Así como que Con la sonrisa falsa Todo el día Y bueno Tenemos algunas fotos Algunos videos Obviamente Pues eran más videos Como de De los adultos Porque eran los que En realidad Se estaban divirtiendo Yo estaba con mis primas Con Azul Y con Anneli Y bueno Con mi hermano Y con mi primo Más pequeño Y pues La verdad es de que Fue un día Que hasta donde yo recuerdo La mañana Obviamente Fue fatal Pero en la tarde Creo que no fue tan malo Yo Lo único que recuerdo Es que ese día Yo No sentía Alguna emoción Alegre Sin embargo En los videos Y fotos Salgo Pues solamente Salgo sonriendo No iba a salir así Como de En todas las fotos Así que Pues bueno Mi abuelo Me tomó Varias Varias videos Con mi prima En la camioneta Aquí les dejo Una parte Y bueno Una Una costumbre Que tenemos Cada que vamos A ese lugar Es que ahí Ya rentan caballos Entonces mi prima Tengo una prima Que las dos Estamos como locas Con los caballos Así que siempre Que vamos ahí No hay una vez Que no hayamos Las dos juntas Y que no nos subamos A los caballos Así que obviamente Esa vez no iba a ser De excepción Y pues nos subimos A los caballos Todo bien Nos subimos al recorrido De siempre Ya conociamos A los caballos Conociamos a los señores Bueno tampoco Que íbamos como Que tal Fin de semana No hay nada Pero ya Ya uno Hacía relación Así que pues De eso si me acuerdo Que estuvo muy bueno En realidad Si me la pasé Muy bien En ese momento Y pues bueno Solo recuerdo Que se acabó El día Y que yo Lloré otra vez En la noche Porque yo me sentía fatal Me seguía sintiendo Muy mal Y bueno Ese día Fue el 13 de junio Dos días antes De mi cumpleaños Y pues la verdad Es que No sé Yo creo que ha sido El peor cumpleaños Que he tenido Porque o sea No está chido Que se muera Un perro en tu cumpleaños Un perro que quieres O que quisiste demasiado O sea es como Que clase de cumpleaños Es así El 14 de junio Fuimos a las américas Y me compraron Mi primer teléfono O smartphone Que es este Por cierto Si lo sigo conservando Ok Tengo aquí Mis dos primeros Teléfonos El primero Es este El primero Así que tuve Es este Quien me haya conocido Con este celular Ponga en los comentarios Un ok Como dice ahí En el centro Así quiero que le pongan Ok Y Mi Segundo celular Que fue el smartphone O sea todo esto Tengo las fundas Es este Es blanco Pero bueno Y me compraron Este teléfono Y como que fue Como que Una compensación Por lo que haya pasado El día anterior Y bueno El día de mi cumpleaños El día de mi cumpleaños Yo me acuerdo que Pues fue como Les digo Como con mi núcleo familiar Que es así como de Tú dices Que nos vamos a comer A donde nos vamos a comer Lo que sea Y listo Así que pues Sí Eso Eso fue En Rasgos muy generales Mi cumpleaños O mis tres días De cumpleaños Y pues la verdad Lo repito No No fue mi mejor cumpleaños La pasé muy mal Y bueno Después de esa fecha Yo todos Los treces De todos Los meses Siempre estaba así como De ya se cumplió Un mes más Pues ya se van a cumplir Tres años De que se murió chiquitín En serio Fue de las muertes De perros Que jamás he sufrido Qué horror Y bueno Pues Si a ustedes les ha pasado Algo así en su cumpleaños O no sé Algo peor O no sé Lo pueden dejar ahí En los comentarios Yo los voy a leer Les va a dar corazones Pero Pues en serio Es de las cosas Que no les desea a nadie En el mundo Que les pase Porque se siente muy mal Y yo les digo Yo no quería hacer nada Bueno Si yo no quería hacer nada Esa era todavía peor Porque yo me quería Y morir Literal Fue muy triste Y solo me queda Pues la lección Que es No sé cuál sea la lección En este caso Nada más Me deja Ese recuerdo Y no hay nada más Que hacer Y pues bueno Eso Eso fue Mi experiencia A los 15 años Y aquí les dejo 12 edits Que les pedí a mis amigos Para engañarlos Porque pensaba Que al inicio De este video Yo les iba a poner Como una foto Súper editada Y en chido En Photoshop De mí En un vestido De 15 años Así como Para decirles Si tuve una fiesta De 15 años Pero terminaron Con que no No tuve una fiesta De 15 años Pero pues Los amigos Que me ayudaron Fracasaron Y bueno Este es el edit De mi amigo Dustin Y este es el edit De mi amigo Jairo O bueno De mi mejor amigo Jairo Y Pues bueno Ustedes voten Por cuál les gusta más Y el que les haya gustado más Se los voy a dejar En mi Facebook Es que en serio Se la arribaron Yo creo que jamás Creo que ni yo Si yo lo hubiera hecho Habría fracasado Tan así Como ellos Pero bueno Ya no hay que ser Tan así De gachos Y pues bueno amigos Hasta aquí llega Este video Espero que les haya gustado Mucho El próximo video Espero que pueda ser Sobre mis molas Del juicio Porque ese yo Si lo quería hacer Amigos Yo tenía todo el material Listo Pero ustedes eligieron El de los 15 años Y bueno También háganme saber Si les gustaría saber Un poco Más a fondo La historia de Chiquitín Con Todos los detalles Y todo eso Los saludos Van para las siguientes Personas Ustedes creyeron Que yo había leído Los saludos Pero no Me acabo de acordar La madre El primer saludo Es para mi profe Marco El que salió cantando Conmigo en el video De Six Flags Aquí les dejo No hay que llorar Este es el primer saludo Profe Usted sabe que hay cariño Y respeto entre nosotros Así que muy bien Y el segundo saludo Es para un amigo Bueno No sé si es mi amigo Pero todos somos amigos Así que sí Es mi amigo Para mi amigo Aldo Saldívar Que también tiene un canal Y se los recomiendo Mucho Salen más amigos míos Mi amigo Beto Salen un video De probando alitos picantes Así que vayan a ver Ese video Un saludo Para Fernando Fernando Sandoval Fer tú me ayudaste mucho Y me contaste tus historias Una noche Así que Eso Se quedó en mi corazón Siempre Finalmente Un saludo Para todas mis amigas Andrea Deniz Regina Fer Marifer Share Adzin Para todas Ustedes También les mando Un super saludo No sé por qué No mando un saludo Como loca Las siguientes personas Quieran un saludo Tendrán que comentar Clean Freak Aquí se los dejo Clean Freak Y bueno amigos Hasta el próximo video